Aunque no se trata del famoso trío Los Panchos o de Pedro Infante, sí se puede decir que el talento por la música y el ánimo poético nace con algunas personas que, aunque no son reconocidas a nivel mundial, no tienen nada que envidiar. Este es el caso de un humilde generaleño quien tiene ya 40 años de haberse aferrado a su guitarra para interpretar canciones propias. Así también su pasión la comparte con la poesía, creando versos únicos y con sello generaleño. Un pecador con amor, así se describe don Rafael Ángel Muñoz, vecino de Barrio Liceo Unesco en Pérez Celedón. Bueno, mi inspiración es superarme como persona, colaborar con todas las empresas que me están viendo, todas, todas y todos los seres humanos, iglesias. Y lo más que me inspira es que yo quiero regalarles un número musical en mi guitarra, o varios números. Soy un trabajador, este, este, se me fue la palabra, como es que le dicen al que hace muchas cosas, es que tiene un nombre, polisapético. Poli, polisapético. Eso. En la actualidad no, porque me he acidentado y estoy descansando, pero ya voy a trabajar. Aquí está la muestra de los callos del trabajo. Su objetivo es sentirse feliz y con su talento hacer feliz a otras personas. El siguiente es uno de los versos que más le agrada. Bueno, este, ¿cómo es tu nombre? Cintia. Vamos a decir un poema en el nombre de Dios y de la Virgen Santísima para la señorita Cintia y para todo el personal y todo el mundo que está escuchando. Sin antes recordar que no le había dado gracias a mi Dios, que es el gran poder de todas las cosas. Las aves cantan, los hombres caminan, tus ojos son bellos y se te admiran. La hora la anuncia un reloj, pero recuerda, don Sella, que el que te admira soy yo. Dichosa tu madre cuando acaricia al niño, pero más dichosa tu niña cuando buscas un cariño. En lo poco que te conozco he sido admirador de su belleza y de mi parte te digo, pareces una princesa. Y cuando toca a su novia, o sea su guitarra, su inspiración es la siguiente. ¡Gracias!